Ahora, hermanos, nos toca, por supuesto, estudiar el tema de hoy. Ya sabemos que el tema de hoy es qué detiene el fin de la historia. Por alguna razón estaba mal escrito nomás en la cartilla, ¿verdad? Pero ya hemos corregido ese título, así que ya sabemos. Si realmente todas las señales han ocurrido, ¿cómo sabemos que fue así? Todo lo que el Señor predijo en su amor y misericordia para con nosotros ha ocurrido y nos encontramos al fin de la historia. Solamente un repaso de ello podremos, hoy nos llevará hasta ese momento. En realidad ya el Señor en su amor y misericordia, yo estoy pensando en este momento desde el año 605 antes de Cristo. Imaginémonos 2.500 años de historia, un poco más antes de nuestros días. Dios llama la atención ya en forma enfática de los reinos mundiales, los cuatro reinos mundiales que vendrían, ¿verdad? Ahí tenemos las fechas, ya lo estudiamos, por eso solamente ahí lo presentamos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el mundo dividido. Todo es historia actualmente, hermanos. Ya todo se cumplió y nos encontramos en el mundo dividido y fragmentado al borde del segundo día cuando Jesús regresa en nuestro tiempo. La horrenda y terrible persecución del pontífice de Roma, ¿verdad? De ese poder llamado el cuerno pequeño en las Sagradas Escrituras que habría de realizar y Dios predijo junto con esto cómo la verdad iría de nación en nación hasta el fin y el pecado no podría vencer nunca a aquellos que se entregasen en las manos de Dios. Esto debe estar claro en nuestra mente, debe estar claro en nuestro ser todo, porque realmente cuando entendemos esto podemos tener la verdadera fe que tuvieron todos los hombres de Dios que habrán de vivir por los siglos sin fin de una eternidad. Y saben, hermanos, Cristo habló de nuestros días de la siguiente manera, nación contra nación y reino contra reino. ¿Se acuerdan de eso allá en San Mateo 24, verdad? Los hombres fabrican armas terribles para sembrar la muerte por doquier. Las pestes reinan también en forma incurable a pesar de que la ciencia avanza nada puede ser con el hombre debilitado por el pecado y por la desgracia. El hambre y la injusticia social azotan la tierra. El 80% de la población de los habitantes de este mundo viven en lugares donde realmente es difícil ganar el pan, hermanos, extremadamente difícil. Jesús lo predijo con toda claridad. Terremotos por todos lugares. Y a partir del terremoto de Lisboa del año 1755, la tierra se estremece y cada día, digo hoy, se estremece sin parar en alguna parte de la tierra. Todo dice de la naturaleza entera que gime con dolores de parto que el rey vuelve en su hermosura. Y vuelve en su poder y gloria. Pero tal vez hoy conviene que pensemos en la preparación nuestra para ese reino. ¿Cuán ciertamente es nuestra preparación para la eternidad, mis hermanos? ¿Estamos aferrados a la palabra de Dios o a doctrinas humanas? ¿Estamos siendo fieles a lo que conocimos y entendimos ya sea hace más tiempo atrás o ahora en estos días? Estamos aferrándonos de la única verdad. Porque el asalto satánico más grande del mundo habrá de caer dentro de poco tiempo sobre esta tierra. Y solamente habrán de subsistir aquellos que sean fieles al Todopoderoso. Vivimos en un mundo alejado de Dios. Un mundo en donde la palabra de Dios se la conoce, pero los hombres han tergiversado las cosas y el carácter de Dios es desconocido en gran manera. El problema enorme del pecado, ¿verdad? Después de esos 1260 años de persecución, se entronizó el pecado como ya estudiamos, en forma terrible y lo será así hasta cuando Jesús regrese. Ha llegado la hora de escudriñar la palabra de Dios. Y hermanos, la Biblia no se la estudia de acuerdo a los conceptos que nosotros podamos tener previamente acerca de la verdad, sino se la estudia. Jesús dijo escudriñad las Escrituras. A fin de que podamos entender el lenguaje asombroso de la palabra de Dios. Cuando leemos el Apocalipsis nomás, encontramos tanta simbología allí, que a menos que conozcamos el resto de la Biblia, al pie de la letra, hermanos, no podemos entender del todo el Apocalipsis. Dios lo hizo así. Porque es el libro inagotable de la sabiduría de Dios. El libro de la revelación divina, ¿verdad? Lo que Dios nos ha entregado para que en esta vida de confusión, en esta vida de transgresiones, el pueblo de Dios pueda resplandecer en gloria y majestad. ¿Saben? Esa profecía que tenemos ante nuestro nos hablan de los 400, perdón, desde el 457 a.C. hasta el año 34 de la era cristiana. A la mitad de esa semana, tal cual decía la palabra de Dios, Cristo iba a morir por la raza humana. Él iba a morir, y yo quiero recalcar algo, hermanos. Cristo murió porque acordémonos que estamos en un tremendo conflicto entre Cristo y Satanás. En un conflicto que tiene que ver y que va en torno a la ley moral de Dios. Satanás aseguró que Dios era injusto y que las criaturas, o sea los seres creados, no podían andar de acuerdo con los mandamientos de Dios. Eso es claro en toda la Biblia. Cristo vino a demostrar que, por eso se lo llama el segundo Adán, ¿verdad? Porque el primer Adán fracasó. No entendía del todo, todavía en su dimensión, como nosotros hoy podemos entender lo que es el pecado. Desgraciadamente el hombre decidió pecar. Dios no quería que pasemos por esta experiencia. Pero hermanos, Cristo murió por dos cosas. Primera cosa, murió en la cruz del Calvario para ser nuestro sustituto, porque yo y tú merecíamos la muerte eterna, porque la ley de Dios es inquebrantable y eterna. No puede ser abrogada, como dice Dios. Es el principio del gobierno celestial, de manera que no puede ser cambiada. Este es el primer principio del Evangelio, hermanos. El segundo principio, tan enorme y grande como este, es que yo sin Cristo no puedo andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero hermanos, Cristo es poder, Cristo es vida. Acordémonos que Cristo venció en la cruz del Calvario. Acordémonos que Cristo salió de la tumba victorioso, pero no salió para que nosotros continuemos pecando, sino que mientras luchamos contra la desgracia de la carne, ¿verdad? Porque somos carne, como dice la palabra de Dios, tenemos un abogado en los cielos. Si la ley de Dios fuese, o mejor dicho, Dios lo hubiera cambiado con su muerte en la cruz del Calvario o simplemente hubiera hecho posible que nosotros transgredamos las leyes morales de Dios, entonces le hubiera dado razón a quién? A Satanás, al príncipe del mal. Cristo demostró la eternidad del carácter del Padre, hermanos. Y en esta vida, mientras crecemos por el poder de Dios, recuerden bien lo que estoy diciendo, el poder de Dios dado por la gracia infinita de Dios. Hay textos que en esta noche yo voy a leer acerca de cómo podemos anular la gracia de Dios. Queridos hermanos, el Señor va permitiendo que nos asevejemos cada mes más a quién? Aquel que nos creó, ¿verdad? Y recuperemos la imagen divina y cuando veamos a Cristo cara a cara, cuando Él nos haga nuevos en el día postrero, a los fieles, por supuesto, es aquí que habremos de reflejar la gloria del Eterno y por los siglos sin fin de la eternidad habremos de avanzar en la grandiosidad del carácter divino. Y esa flecha que nos dice juicio a fin de los 2300 años allí en el año 1844 comienza en los cielos ¿qué cosa? El gran juicio investigador. Hermanos, el que no entiende la Biblia no entiende nada, las religiones de la tierra no saben ni la jota de esto. Están viviendo en la hora del juicio más solemne de la tierra y agradecen a Dios por la gracia de Dios y viven como se les canta la gana. El pecado es tan terrible y atroz y el gran mentiroso de las edades el autor del mal Satanás que es el archa engañador de alguna forma ¿verdad? hizo las cosas para que nosotros nos confundamos y nos sigamos el plan del cielo. Pero ¿saben? Allí en Apocalipsis 22 el verso 11 leemos Yo quiero decirles algo hermanos mientras nosotros estamos aquí y el gran día de la expiación se está llevando a cabo en el santuario celestial con el primer hombre que murió y fue fiel a Dios el Señor va eligiendo el Señor no se equivoca hermanos Él venció en la cruz Él sabe quién realmente fue fiel y quién no fue fiel los registros son claros de los libros de los cielos la Biblia habla del libro de memorias del cielo todo acto del ser humano es registrado fielmente en los registros celestiales y con respecto y saben como todo juicio no se puede tenemos que está agotando esa zona tenemos que tal vez se pone en otro tal vez hermanos tenemos que recordar que no puede haber juicio sin ley entonces el juicio investigador podría llevarse a cabo en los cielos si no existiese la ley moral de Dios no de ninguna manera y para qué habríamos de ser juzgados por la ley de Dios si entonces Cristo permite que llevemos cualquier vida y Él lo justifica de cualquier manera nos damos cuenta de la mentira satánica hermanos toda la Biblia es anulada cuando realmente pensamos en esto o mejor dicho entendemos así por eso esa declaración el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía es el centro mismo de lo que está ocurriendo en el cielo con todos los que serán salvos finalmente al fin del conflicto y es para esto no queda ya más tiempo ya sabemos estamos viviendo tiempos prestados de la gracia de Dios hermanos este texto será real en forma total por más que le oren los hombres por más que oren por más que clamen al Todopoderoso ya no habrá más nada que hacerle ya no habrá más oportunidad de arreglar nuestra vida con el Todopoderoso pero saben la última gran crisis detenida por Dios nadie puede imaginar la crisis en la cual va a entrar el mundo cuando Jesús deje de interceder hermanos va más allá de nuestros sentidos y nuestra imaginación y saben yo quiero recalcar en esta noche especial que a veces nosotros no comprendemos esa realidad cuánto debemos a nuestro poderoso Salvador él mantiene las fuerzas en jaque mientras dura todavía el tiempo de la misericordia y gracias a eso se mantiene la misericordia porque ya las profecías todas se cumplieron leamos lo que dice Apocalipsis 7 después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol bueno ya veremos enseguida que allá aparecen cuatro ángeles en los cuatro puntos cardinales de la tierra esta versión dice ángulos de la tierra que determinan verdad y frenan los vientos de la ira terrible que se levantará cuando el Señor suelte los vientos finalmente y venga aquelio hermanos que nadie podrá soportar sin la absoluta ayuda del todopoderoso y me refiero a Cristo nuestro amado Salvador como habrán de rogar los hombres a las rocas que caigan sobre ellos en ese día como habrán de llorar desesperadamente y cuantos millones dirán todo fuera verdad todo era cierto pero ya es demasiado tarde demasiado tarde para siempre empezamos de la pregunta 2 de nuestra lección hoy ¿qué dice la pregunta 2? según la figura bíblica ¿cuántos ángeles sostienen los vientos? entonces según la figura bíblica ¿cuántos ángeles ha comisionado Dios para sostener la ira divina? ¿cuántos? cuatro ángeles dice aquí la palabra de Dios ¿por qué hace Dios esto? bueno leamos el versículo ahora 2 de Apocalipsis 7 vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar bueno aquí menciona ¿verdad? dice vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó con gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y habla de las plagas finales que van a caer sobre el mundo inclusive y miren el versículo 3 lo que dice leamos diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios a ver aquí está la razón por la cual todavía en su misericordia Dios sostiene los vientos no hagáis daño no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de quién a los siervos de nuestro Dios la pregunta 3 ¿cuál es la razón por la cual son sostenidos los vientos de la ira de Dios? entonces ¿cuál es la razón del por qué todavía dura el mundo yo diría? para que los últimos que van a ser salvos sean salvos ¿verdad? por eso la Biblia dice allí ¿verdad? y vamos a tal vez tres cosas importantes las siete plagas finales hermanos están sostenidas no crean ustedes que cada día ocurre por la simple casualidad sino sostenidas por el Todopoderoso por amor a nosotros para que decidamos ser fieles y decidamos aceptar la verdad en su plenitud segunda cosa la obra de celiamiento específica y saben a quienes Dios desea sellar a los siervos de nuestro Dios dice así el texto bíblico ¿verdad? está hablando inclusive de muchos que todavía están en Babilonia que no entienden la Biblia que están engañados no comprenden las doctrinas de la palabra de Dios pero serán atraídos finalmente por el poder infinito de Dios y abrazarán la verdad hermanos cueste lo que costare serán fieles y heredarán la patria eterna el mundo eterno el versículo 16 de Apocalipsis 1 dice perdón dije al revés el capítulo 16 de Apocalipsis 16 1 oí una voz que decía desde el templo a los siete ángeles id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios saben me llama la atención el pasaje que continúa allí ¿verdad? es claro oí otra voz que desde el templo notaron ustedes esto ¿de adónde entonces esa voz? desde el templo decía a los siete ángeles por sus siete plagas postreras id y derramad sobre la tierra las siete copas ¿de qué? de la ira de Dios y yo quiero preguntarles hermanos ¿es que Dios no ama al hombre? hay mucha gente que hoy dice Dios ama me ama tanto que yo hoy puedo pecar peco como quiero y peco ¿qué voy a hacer? hago las cosas como sean de todas maneras Dios me salvó en la cruz hermanos esta filosofía es satánica no es de Dios es del príncipe del mal por eso dice aquí ¿verdad? que desde ese templo de misericordia que Cristo intercede ahora por nosotros se ordena para que se derrame la ira de Dios sin mezcla de misericordia yo les pregunto hermanos ¿la ira de Dios es parte del amor de Dios? ¿qué les parece? claro ¿ustedes creen que el universo está feliz con lo que está pasando aquí en la tierra? ¿ustedes creen que la tierra podría continuar así por los siglos sin fin de una eternidad? no por lo tanto hermanos pongámonos de parte de Cristo en el conflicto entre el bien y el mal Cristo odia el pecado sus fuerzas inquebrantables y todopoderosas son ofrecidas al hombre que quiere obedecer y ser leales al rey del universo en Cristo encontraron su fuerza a los patriarcas en Cristo encontraron su fuerza a los grandes hombres de Dios que durante mil doscientos setenta años fueron perseguidos y llevados a las catacumbas aserrados apedreados quemados en la hoguera etcétera hermanos ¿qué evangelio tenemos nosotros? ¿un evangelio de acuerdo a nuestras conveniencias personales? ¿un evangelio de acuerdo a nuestras ideas personales? ¿un evangelio de acuerdo a una religión personal o el evangelio del pueblo de Dios que abarca desde el Génesis hasta el Apocalipsis? ¿cuál es la verdad que poseemos? ¿estamos realmente en las manos del Señor? hasta que hayamos celiado en sus frentes dice el texto bíblico ¿por qué dice así la Biblia? el celio a los hijos de Dios Isaías capítulo 8 el verso 15 y 16 dice lo siguiente muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados ata el testimonio sella la ley entre mis discípulos escuchen hermanos a ver si entendemos bien estos pasajes Cristo está hablando y la profecía Isaías que habla hasta del reino de los cielos venideros ¿verdad? él dice muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán como dice allí quebrantados y se enredarán y serán apresados eso está pasando ahora en el juicio investigador mientras algunos encuentran la fuente de vida y hacen la verdad de Dios y siguen los caminos de Dios otros tropiezan en las leyes morales de Dios tropiezan en las leyes morales del creador y lo que vino a hacer para la salvación para ellos es tropezadero por eso dice así el texto ¿verdad? pero ahora se escucha la voz del todopoderoso que intercede en el santuario celestial ata el testimonio sella la ley entre quienes entre mis discípulos ¿soy discípulo de Cristo? somos discípulos de Jesús hermanos yo me paro aquí en este lugar miro hacia atrás veo la historia de seis mil años de pecado y debo agradecer al Rey del Universo por todo lo que Él ha hecho por mí y porque me creó en la hora del fin hermanos yo puedo ver el cumplimiento de miles de profecías las grandes profecías las más pequeñas ¿verdad? pero que nos hablan con claridad de que como el pecado hizo para pasar de nación en nación ¿se acuerdan de la profecía del cuerno pequeño terrible ¿verdad? como el diablo hizo las cosas sembró la duda pero saben que aún las mismas profecías para millones y hermanos la mayoría se va a perder no porque Dios quiere son le es tropiezo aquí dice la Biblia piedra de tropiezo porque no quieren hacer la voluntad ¿de quién? de Dios simplemente por eso no es por otra cosa no quieren hacer la voluntad de Dios hermanos cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios yo voy a decir algo a continuación estamos haciendo la gracia de Dios miserable y barata cuando nosotros decimos que realmente Cristo no puede transformar nuestro ser y nuestras ideas y nuestra mente para que hagamos la voluntad del eterno ¿qué estamos haciendo? estamos aún negando hermanos con nuestro ser a Cristo y el poder de Cristo que venció en la cruz del Calvario claro no es decir yo soy cristiano es deberas entregarnos a su poder el celio de Dios porque dice en sus frentes miren lo que dice el texto bíblico leamoslo de nuevo diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios ¿notaron? allí dice que el sello es visible en otras palabras por eso dice en sus frentes es visible es algo que se ve en el pueblo de Dios tenemos que ir a la ley moral entonces ya que la Biblia nos habla de que es la ley moral del Creador la que sella a los discípulos de Cristo el celio por supuesto son los diez mandamientos hermanos pero hay un mandamiento en especial que es un celio porque tiene el nombre del Creador de los cielos y de la tierra tiene de la jurisdicción de la cual abarca o el Creador del universo entero ¿verdad? de manera que es muy claro ahora leamos Ezequiel 20.20 y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios bueno santificad mis días de reposo sábados y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Creador o vuestro Dios como dice aquí la palabra de Dios hermanos en un mundo de confusión en el mundo de rebelión contra Dios el pueblo de Dios se levanta para obedecer al Todopoderoso y cada sábado de semana en semana y de mes en mes de acuerdo dice la palabra de Dios que somos fieles al Todopoderoso hermanos el pueblo de Dios dice Cristo y por la gracia de Cristo yo estoy dentro de la fila del pueblo de Dios por la gracia de Cristo puedo obedecer al Todopoderoso por la gracia del Señor puedo amar al Todopoderoso en esto consiste la salvación por eso allí en Éxodo 20 el versículo 11 dice porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó Dios no estaba cansado hermanos y reposó porque creó el sábado y la Biblia dice para el hombre lo hice yo te pregunto en esta noche nosotros somos hombres hombres y mujeres estoy hablando del sentido genérico ¿verdad? el que no guarda el sábado hermanos rechaza ser hombre y se vuelve mono perdónenme que lo diga de esta manera o sea se vuelve igual que las criaturas inferiores porque Dios creó el sábado ¿para quién? para el hombre hermanos eso dice el mandamiento de Dios ahora bien Dios reposó en ese día Dios lo bendijo de manera que no llames maldito a lo que es bendito ¿cuántos cristianos hoy se sacuden y dicen soy cristiano alaban y el nombre de Dios y dice el Espíritu Santo está con nosotros inclusive ocurren milagros y demás pero hermanos eso no tiene valor alguno como ya estudiamos si no están en armonía con qué con el escrito está de la palabra de Dios y saben y rebajan el nombre de Cristo y aún rebajan la criatura hecha por Dios fuimos creados a imagen de quién de Dios por lo tanto el Señor creó el santo sábado para el hombre eso lo dice Jesús ahí en San Marcos muy claramente ¿verdad? y Dios también lo santificó hermanos si el sábado dice Dios que es santo no discutas y digas que no es santo el sábado porque estás discutiendo con Dios y estás dando la razón a Satanás simplemente eso es en el plan de salvación al final del conflicto ¿verdad? en este tremendo conflicto la pregunta 4 de nuestra lección dice ¿cuál mandamiento de la ley divina es una señal entre Dios y su pueblo? entonces ¿cuál mandamiento de la ley divina y hermanos estoy hablando de toda la ley no de una parte de la ley incluyendo el sábado porque el sábado el Señor lo estableció para que todos los seres eternos entendieran de que el hombre fue creado a imagen de quién a imagen de Dios de manera que está claro ¿verdad? ya está clarito ahora la profecía y el día de reposo este texto lo leíamos días pasados pero vamos a leerlo para entenderlo muy de cerca el profeta Isaías aquel que habla de cielos nuevos y tierra nueva en los cuales muera la justicia aquel que habla de que allá no habrá dolor ni gemido ni tristeza dice así habla de los hijos de Israel o sea mejor dicho habla de aquellos que vendrían después de Israel habla de los que habrían de convertirse habla de los gentiles que serían convertidos habla del cristianismo de la hora actual ¿verdad? leamos lo que dice allí el versículo 6 y 7 y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto yo los llevaré a mi santo monte claro hermanos está claro ¿verdad? de manera que todo pagano yo me encuentro entre esos paganos hermanos una vez ¿verdad? fui así el evangelio me encontró ahora bien y acá dice ¿verdad? a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle ¿estamos dispuestos a servir al Señor? ahí está el plan de salvación no es una palabrita hermanos por acá otra por allá no es claro si yo sirvo a Cristo y hago la voluntad de Dios y si guardo el sábado como dice el texto bíblico entonces el Señor me llevará a su santo monte el tema de la tarde va a tratar mañana de tarde ¿no es cierto? vamos a hablar del pueblo de Dios en el monte de Sion y vamos a entender muy bien eso ahora bien San Pablo explica el cumplimiento de la profecía y hermanos San Pablo escuchen bien porque Satanás nos hace confundir en las mentes ¿Satanás vivió en el antiguo testamento o en el nuevo testamento? dirán licenciado usted está malo y parece que la mucha lluvia le hizo mal pero saben ustedes que yo he encontrado gente que dice que San Pablo escribió en el antiguo testamento con la hazaña de negar el sábado simplemente eso el apóstol Pablo hermanos se escribió muchos días después que Jesús ya estaba en los cielos mucho tiempo después y él explica esta profecía justamente ahí en Especios 2 el versículo 12 dice en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo claro que sí hermanos los paganos ¿verdad? él está hablando aquí de los extranjeros o de los paganos en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios ¿dónde? dice en el mundo hermanos yo quiero ahora que tengamos a Israel presente que fue la nación elegida por Dios para que diera el mensaje eterno a toda nación tribu, lengua y pueblo en un tiempo de este gran conflicto desgraciadamente se rebeló contra Dios Israel pero no todos por supuesto habrá muchos miles y miles y millones que serán salvos en el día del fin hermanos no todos siempre la mayoría se opuso pero la voluntad de Dios se manifestó en esa minería en esa minoría ahora dice alejados a ver en aquel tiempo estabais sin Cristo yo les pregunto hermanos ¿Israel tenía a Cristo como salvador personal por la gracia? piensen y contesten si escuchen hermanos Israel fue y los que aceptaron a Jesús de corazón se salvaron por la gracia así como nosotros hoy mirando a la cruz del calvario mientras sacrificaban el corderito que era símbolo de quien del cordero que moriría ¿verdad? solo los discípulos anoche leíamos unos poquitos ¿verdad? pudieron estar presentes cuando Cristo vino al mundo y lo vieron morir en la cruz yo no lo vi morir pero yo acepto a Jesús hoy por la fe y cuando realizo la cena del Señor o practico las cosas del Señor estoy aceptando a Jesús por lo tanto soy un extranjero ahora si guardo el pacto de Dios si soy fiel en el santo sábado si la ley de Dios está en mi corazón hermanos entonces ¿verdad? soy un hijo de Dios solamente a través de Cristo es posible esto tanto en el antiguo testamento como en el nuevo hermanos no nos confundamos en las cosas de Dios el versículo 13 agrega San Pablo lo siguiente pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo los paganos no conocían nada de Jesús adoraban al sol adoraban a los astros tenían mil formas de dioses diferentes y Pablo les predica en forma terrible el elocuente Pablo hermanos ese hombre de Dios y que les dice pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos y yo les pregunto los paganos estaban lejos de Dios extremadamente lejos pero ahora dice habéis sido hechos cercanos por la sangre de quien por la sangre de Cristo nuestro poderoso salvador hermanos Cristo fue predicado por el apóstol Pablo con todo el poder y cuantos que aún tenían demonios salían los demonios y ahora confesaban el poder de Jesús yo me acuerdo de muchos de ellos en este momento podía hablarles de muchos de ellos en la palabra de Dios la Biblia nos habla con claridad acerca de ello inclusive María Magdalena hermanos estaba poseída por demonios cuando los fariseos que harían apedrear la verdad estaba poseída por demonios y no podía dejar el adulterio hermanos porque sin Cristo no se puede dejar el adulterio y sin Cristo no se puede dejar la mentira y sin Cristo no se puede dejar las imágenes y sin Cristo no se puede guardar el sábado ¿está claro esto? es imposible eso lo dice Pablo en Hebreos capítulo 4 es imposible guardar el sábado sin Cristo es algo espiritual hermanos pero que tiene que ver con la obediencia por supuesto ahora bien la pregunta 5 de nuestra lección según Isaías 56 1 al 7 el sábado sería señal solo para la iglesia del tiempo de Israel ¿falso o verdadero? ahí tienen un falso y verdadero ¿verdad? bueno ustedes ya saben te voy a rogar que lo leas de nuevo por favor si puedes leer nuevamente la pregunta te voy a agradecer según Isaías 56 del 1 al 7 el sábado sería señal solo para la iglesia del tiempo de Israel a ver hermanos solo sería señal el sábado para el tiempo de Israel saben ustedes Dios les dice a los israelitas que ellos no guardaron el sábado y saben o sea muchos de ellos ¿por qué no lo guardaron? por falta de fe dice porque no no aceptaron la gracia de Dios y lo guardaron en forma ritual no es asunto de guardar el sábado como el domingo ¿verdad? estamos comprendiendo queridos hermanos ahora bien el mensaje simultáneo al juicio estamos ahora presentando el mensaje de los tres ángeles en el momento cuando la gracia de Dios está terminando el Señor frena a los ángeles como veíamos recién con ángeles poderosos para que no caigan las siete plagas porque todavía el amante y amoroso Jesús intercede por nosotros Él nos ama tanto hermanos Él quiere que seamos salvos en Apocalipsis 14.7 leemos de esta manera diciendo a gran voz temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas ¿qué texto? notaron allí hermanos Apocalipsis ¿me entienden? estoy hablando del Nuevo Testamento Apocalipsis Apocalipsis no está en el Antiguo Testamento es en donde se cierran todos los libros de la Biblia el último libro de las Sagradas Escrituras y ahí se presenta un ángel radiante proclamando ¿verdad? que representa al pueblo de Dios temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y yo les pregunto hermanos ¿ha llegado la hora del juicio de Dios? ¿es esta la hora del juicio de Dios? si la dice la profecía los dos mil trescientos años estamos al final de ese juicio de Dios y en esta hora tardía Jesús nos invita a andar en sus caminos nos ama tiernamente y la segunda cosa que me dice este mensaje angélico y dice adorar aquel que hizo el cielo la tierra y el mar y las fuentes de las aguas les pregunto ¿habla del sábado allí o no? si claro que si cuando yo guardo el sábado estoy reconociendo al que hizo el mar la tierra y las fuentes de las aguas eso es lo que dice el mensaje angélico y algunos dicen no, no dice nada el nuevo testamento del sábado pobre de aquel ¿verdad? la pregunta seis el mensaje mundial representado por Apocalipsis 14, 6 y 7 ¿por qué causa nos pide que adoremos a Dios? hay dos causas por las cuales dice que tenemos que adorar a Dios en primer lugar recordemos lo que era el lugar santísimo del templo terrenal como estaba Israel en torno a ese santuario que era símbolo del celestial estaban en el Yom Kippur o sea examinando sus vidas la hora más solemne de la historia es ahora y hermanos yo quiero recalcar algunos dicen pero pastor Arn es legalismo el sábado hermanos no es legalismo claro que si guardamos el sábado porque llega el sábado y que voy a hacer tengo que guardarlo y me he espesado el sábado soy un legalista y me voy a perder pero aquel que siente deleite en guardar el santo sábado aquel que se siente deleite en venir a alabar al creador en el día señalado por el todopoderoso está adorando al señor en la hora del juicio final perdón en del juicio investigador cuando realmente él está determinando quienes van a vivir van a vivir para siempre y quienes se van a perder para siempre por eso es grande la palabra de Dios fin del pecado para siempre hermanos miren lo que dice Hebreos 10 26 y 27 porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios bueno aquí yo voy a explicar un poquito este pasaje el apóstol San Pablo también en Hebreos hermanos el apóstol Pablo es claro porque si pecaremos porque si transgredimos la ley hermanos Santiago dice si tú transgredes la ley en cualquier punto te haces culpable de ella dice eso no dice y dice que estamos siendo juzgados por esa ley porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad si yo conozco la verdad y peco voluntariamente ya yo les voy a preguntar ¿tengo realmente o puedo tener un abogado que me defienda? no está claro o si no digamos que la Biblia miente porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad lo que estamos estudiando estos días ya no queda más sacrificio por los pecados ya no hay más intercesor y ya no hay más tampoco sacrificio por el pecado ¿verdad? sino que queda sino que queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios por lo tanto el Señor está determinando quienes son fieles y quienes no son fieles y cuando yo digo está determinando quienes son fieles y quienes no son fieles estoy hablando hermanos en el nombre de Cristo no crean que el hombre puede ser fiel no crean que el hombre puede guardar algún mandato divino sin la gracia de Dios pero la gracia de Dios es gracia justamente porque le otorga al hombre el poder para hacer las obras de Dios eso es lo que dice el libro de Santiago eso es lo que explica también en Hebreos todo el libro de Hebreos bueno aquí está el centro mismo del plan de salvación triunfo de Jesús en la cruz del Calvario por eso dice lo siguiente y Colosenses 2.15 y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz lo que sostenía Satanás hermanos era justamente que la ley moral de Dios era injusta no dice la Biblia que él fue el primero que transgredió la ley claro Satanás sostenía que era una ley injusta y egoísta y que Dios era un ser egoísta por eso le dijo a Eva es que no Dios no quiere que coma de ese árbol prohibido él te lo prohíbe porque sabe que si tú comes del árbol vas a ser más inteligente que antes igual que ahora hermanos hay quienes que creen que por transgredir el sábado hacen más grande la gracia de Dios igual que el engaño de Eva en el jardín del Edén exactamente igual hermanos la gracia de Dios dada a Eva Dios le dijo no comerás de ese árbol no y el no de Dios es no Eva quiso hacer grande la gracia de Dios y se fue de cabeza al precipicio hermanos con este mundo como está hoy no es cierto si Cristo no hubiera venido estábamos perdidos para siempre por eso dice aquí la Biblia que el Señor desenmascaró a Satanás en la cruz del Calvario Cristo siendo el Eterno entregó su divinidad en las manos del Padre para morir por nosotros si no nos podía morir porque Él es Eterno por eso dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu la tierra tembló las rocas se partieron y Cristo murió en la cruz del Calvario Él se entregó a la muerte eterna gustando la muerte eterna que la ley de Dios exigía hermanos por lo tanto ahora el hombre al aceptar a Jesús es declarado justo pero si yo niego la justicia de Cristo o ando en los caminos viejos anteriores ¿verdad? estoy volviendo a la esclavitud del pecado estoy haciendo nula la gracia de Dios ahora bien ¿cómo lucha Satanás? ¿cómo lucharía Satanás? desde la cruz hasta el fin y digo hasta el fin porque Apocalipsis 12 dice así 17 entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo aquí habla del resto del pueblo de Dios hermanos de todos los tiempos habla del momento actual cuando Cristo está intercediendo ya en un breve tiempo en el santuario celestial entonces el dragón o Satanás se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de Elia los que guardan los mandamientos de Dios que anulada está la ley ¿no? los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo toda la Biblia hermanos todo el don de profecía como estudiábamos ayer ¿estamos comprendiendo? bueno ahora es claro pero ¿saben quién trabaja simultáneamente aquí en la tierra? ¿quién trabaja? el diablo ¿cómo trabaja? 2 Corintios 4.4 en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios a ver hermanos en los cuales el Dios de este siglo ¿y quién es el Dios de este siglo? es Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos ustedes dirán y allí se refiere a los paganos de los incrédulos no hermanos ¿acaso nos dice Jesús muchos me dirán en aquel día Señor, Señor en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre no hicimos muchos milagros y en tu nombre no predicamos y en tu nombre esto y aquello y otro de más allá ¿qué le dirá Jesús? apartado de mí hacedores de maldad no os conozco no os conozco ¿por qué? porque no hiciste en mi voluntad simplemente ¿no? no todo el que me dice Señor, Señor heredará el reino de los cielos Satanás ciega la mente hermanos con doctrinas humanas torciendo las escrituras para que no hagamos la voluntad del eterno solemne advertencia divina en el mensaje del tercer ángel leamos ahora Apocalipsis 14 mientras Cristo todavía sostiene los vientos como veíamos recién en Apocalipsis 7 allí en el versículo 9 dice y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira que tremendo pasaje es este ¿verdad? allí dice el tercer ángel le siguió diciendo si algún y ahí habla en forma siguió diciendo a gran voz con poder si alguno adora a la bestia y a su imagen ya sabemos quien es la bestia hermanos es el cuerno pequeño y cual es la imagen de la bestia el protetismo apóstata la vida lo dice claramente con toda claridad lo que guardan las mismas doctrinas simplemente él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira fin del pecado y yo alabo al Señor porque el fin del pecado será para siempre las llamas del fuego eterno hermanos habrán de terminar con todo ser que peca el versículo 10 de Apocalipsis 20 dice así y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos dice el texto bíblico tal vez no alcanzan a ver bien allí algunos el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre y el Señor recalca donde estaba la bestia y el falso profeta hermanos y está clarito rotundamente claro para que no nos perdamos en esta hora y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos en otras palabras en la expresión bíblica es para siempre jamás o sea no volverán a existir más hermanos el pecador no existirá más dejará de ser para siempre nunca más se levantará la tribulación en este mundo no es que van a estar sufriendo y sufriendo por una eternidad sino que las consecuencias del fuego de Dios son como son eternas eso es lo que está diciendo no hay nada que hacerle yo alabo al Señor también en esta noche porque el Señor me dice Rubén siguen la lucha siguen el camino angosto el camino ancho es para los perdidos el camino ancho es la voluntad propia el camino angosto es mi voluntad sigue en ese camino para que puedas heredar la vida eterna y ser salvo por eso hermanos yo no quiero estar con la bestia y el falso profeta en el lago de fuego junto con el diablo y sus ángeles perdidos ¿verdad? será como en los días de Noé dijo allí ¿verdad? nada menos que Jesús cuando estaba en este mundo porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento habla de la vida libertina de los antediluvianos Noé predicaba y la gente se reía ¿acaso Dios no es un Dios de amor? le decían a Noé ¿qué estás hablando que va a venir un diluvio si nunca ni llovió ni se sabe lo que es la lluvia? nunca había llovido sobre la tierra y saben Noé con su capital con lo que poseía pagó a la gente para que hiciera la enorme embarcación 120 años predicó Noé y yo les pregunto ¿fueron muchos los que entraron dentro de aquella embarcación? no fueron muchos hermanos desgraciadamente ¿verdad? algunos se salvaron porque murieron antes que el diluvio llegara por supuesto pero no fue una generación perversa en extremo pero Dios habla la Biblia dice no tuvieron mente para entender las cosas eternas no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del Hijo del Hombre dice aquí Jesús de manera hermanos que millones hoy no entienden y no entenderán pero a los tales también debe ser predicado Jesús mandó a predicar el Evangelio para todos Él quiere que todos sean salvos pero depende de nuestra decisión la pregunta 7 dice ¿con los días de quién comparó Jesús a la última hora de la historia? entonces ¿con los días de quién? con los días de Noé ¿no es cierto? bien sencillo para responder ahora bien este texto a mí me gusta mucho hermanos dice 2 Timoteo 2.19 pero el fundamento ¿y saben de qué fundamento habla allí? del gobierno de Dios hermanos a ver yo les pregunto ¿puede haber un gobierno sin ley? ¿existe un gobierno sin ley? no ¿cómo pues pretendemos que hay un gobierno eterno sin ley? es absurdo por eso San Pablo dice pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello Dios sabe ¿verdad? conoce el Señor a los que son suyos y apártese del pecado de iniquidad como dice aquí esta versión todo aquel que invoca el nombre de quién el nombre de Cristo apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo iniquidad es transgresión hermanos en cualquiera de los mandamientos de Dios Cristo es poderoso la gracia de Jesús es poderosa y miren ahora en Efesios 4 30 y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la salvación o de la redención de la redención y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención yo les digo una cosa hermanos nosotros sentimos el deseo de hacer el bien y el llamado de Dios a ser mejores cuando escudriñamos la palabra de Dios porque es un milagro de Dios es un milagro causado por el Espíritu Santo de Dios el mayor de todos los milagros es que un hombre que odiaba las leyes morales de Dios comience a amar las leyes de Dios comience a desear las leyes morales del Creador comience con el deseo fervoroso y clame al Señor como el apóstol Pablo decía yo hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo predicado a otros miren a que punto llega Pablo a decirlo no sea que habiendo predicado a otros yo mismo venga a ser eliminado Pablo no decía que le estaba lacerándose hasta que la sangre salía verdad pero decía yo estoy poniendo mi voluntad ahora en las manos de la voluntad de quien de Jesús y el hombre que coloca su voluntad en la mano de Cristo puede transgredir las leyes morales de Dios no hermanos y si transgrede alguno por causa de la carne como Jesús dijo porque la carne es débil abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo eso es lo que nos abre la palabra de Dios con toda claridad yo amo a mi Dios hermanos y saben en 2 Corintios 6 1 y 2 el mismo apóstol Pablo él dice que podemos anular la gracia divina es algo terrible esto saben lo que significa anular la gracia de Dios y ahí dice que sí que podemos anularla como podemos anular leamos así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios Pablo dice yo soy un colaborador de quien de Cristo y nosotros los que estamos predicando dice somos colaboradores de él y yo os exhortamos a que nos recibáis en vano la gracia de quien de Dios justo habla del tema de esta noche hermanos Pablo y dice que hay millones que en este mundo aceptan la gracia de Dios en vano cuál es la gracia de Dios en vano la gracia de Dios en vano es la que no obedece a Dios si no hace lo que se le canta la gana hermanos y sigue haciendo las cosas que no son de Dios en el nombre de Cristo manchan el nombre de Cristo manchan la cruz del Calvario son un oprobio para la Cristo es terrible esto ahora bien por eso el apóstol Pablo nos insta y dice lo siguiente porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación allí está claro ¿verdad? Pablo dice no demoren más en aceptar la gracia infinita no demoren más en apropiarse de la gracia hermanos hay una ilustración que muchos conocemos pero al recordarla a veces nos ayuda el tío de Juancito amaba mucho a su sobrino y le regaló una hermosa caja de bombones pero saben cuando le abrió el paquete encontró que la caja de bombones tenía un agujero no demasiado grande de manera que no era fácil poner la mano allá adentro era un don era un regalo y yo les pregunto hermanos la salvación no es un don es un regalo y ese tío que amaba a Juancito lo amaba mucho por lo tanto le regaló los bombones pero Juancito estaba jugando a las bolitas y estaba jugando con las bolillas de vidrio y eran muy atrayentes y muy hermosas y entonces le dice tío gracias tío cuánto te quiero porque me regalaste estos bombones rápidamente Juancito juntó todas las bolitas que estaban allí y entonces allí luchaba para colocar la mano dentro de la caja de bombones luchaba luchaba pero no quería saltar las bolitas no se puede hermanos ser fiel a Dios y al mismo tiempo no soltar el pecado estamos entendiendo no se puede decir que la gracia de Dios es poderosa codiciando a otra mujer que no me pertenece yo debo soltar lo que es el pecado y aferrarme ahora de la gracia hermanos el don de Dios no se puede tampoco guardar el sábado hermanos sin soltar esas bolitas sin soltar el pecado cerrar el negocio que tengo dejar a un lado y olvidarme de los negocios de esta vida porque eso es lo que quiere Dios para adorar al todopoderoso y escudinear la palabra como nunca antes y venir a la presencia de Dios y ciertamente sentiremos la presencia de Dios está claro los cristianos que tienen la mano llena de cosas que aman más que aún la gracia misma hermanos se van a perder eso es lo que Pablo dice por eso decirte hoy no más adelante hoy es el día la pregunta 8 que dice ¿cuándo debemos decidir por Cristo? ¿cuándo debemos decidir por Cristo entonces? hoy hoy es el día aceptable ¿verdad? mañana es tarde lo que dice el Señor y es tarde para siempre ahora bien la palabra de Dios es extremadamente clara al hablarnos saben este cuarteto solamente yo voy a escuchar una partecita mientras Jesús te llama ven pecador cada conversión es un milagro hermanos hoy es el día acepto ven pecador hoy puedes conocer el ven pecador conocer a Jesús hay que soltar el pecado hoy es un tierno ruego ven pecador su bendición recibe ven pecador ven pecador Jesús te llama ven pecador pecador mientras por ti oramos ven ven pecador queridos hermanos solamente podemos servir a Jesús desprendiéndonos del pecado Cristo nos entregó y nos entrega la vida eterna pero soltemos esas bolitas que son de que son pecados en nuestra vida hermanos tomaremos a Jesús hermanos o queremos la gracia junto con las bolitas del pecado ¿me entienden la ilustración? Dios no puede salvarnos de esta manera necesitamos una entrega indivisa hermanos míos no hay nada que hacerle vamos a cantar ahora todos los que quieran decirle a Jesús Señor ya vas yo te amo y te amo mucho porque tu gracia es inmensa pero Señor perdona mis pecados y haz que pueda avanzar en los cortos días de vida que tengo aferrado aferrado de tu gracia infinita yo quiero sentir el dulzor de los bombones y no aquellas bolillas que no tienen ningún gusto a nada hermanos esa es la salvación no nos equivoquemos con la salvación vamos a cantar todos juntos Él le ama a nuestra conciencia vamos a ponernos de pie para cantar este hermoso himno a tu puerta Cristo está hermanos es un himno hermoso y vamos a cantarlo con entusiasmo mientras meditamos en su contenido a tu puerta Cristo está ábrele si le haces entrará ábrele tu pecado quitará luz el pan derramará su perdón te otorgará ábrele ábrele oh pecador ábrele 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 hoy tu ofrece salvación el pecado el perdón saciará tu corazón ábrele Ábrele, no le hagas esperar, ábrele, no le obligues a marchar, ábrele. Y dolor después tendrás, cuando en vano clamarás, y perdido te alejarás, ábrele. Él nos ama mucho, hermanos. Cristo dice, ábreme la puerta de tu corazón. El tema de mañana, a las nueve de la mañana, va a comenzar. Se hará encuentro personal con el Rey del Universo y será una reunión realmente hermosa, hermanos. En el día señalado por el Todopoderoso. Vengamos obediente al Todopoderoso, aquel que nos amó con amor eterno y dio su vida para rescatarnos de la desgracia, de la transgresión. Y después de la mañana que tendremos el culto del Avanza al Creador, a las 19 horas, como ya dijimos, el Pueblo de Dios en el Monte de Sion. En esa ocasión, el conjunto coral masculino va a cantar, va a tener un microconcierto con nosotros. Será un momento realmente maravilloso. Que Dios nos bendiga y podamos estar juntos. Vamos a tener el tema que fue, por supuesto, ayer anunciado también. Y muchas cosas más que solamente van a entender los que vengan, por supuesto. También así va a ser en la mañana. Y también estará la entrega de los materiales, la Biblia, la carpeta, aquellos que cumplieron con el requisito de la asistencia y demás. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos acompañe, hermanos. Oremos al Todopoderoso. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque Tú eres nuestro Dios. Te damos gracias porque eres un Padre amante, tierno y compasivo. Que lo arriesgaste todo en la cruz del Calvario entregándote a una muerte eterna, Señor. Lo hiciste por amor, para que dejemos el pecado y nos aferremos de Tu poder. Para que los demonios tengan que huir de nosotros, oh Señor. Solamente huirán si estamos aferrados a Tu poder y a Tu gracia. Por eso te ruego, Padre amado, que nos bendigas a todos en esta noche. Para que salgamos de aquí convencidos de la gracia infinita y que nos creamos en el libertinaje y en la gracia barata que Satanás inventó para engañar a millones en la tierra. Querido Padre, bendícenos para que podamos entrar por la puerta estrecha que significa soltar las bolillas que tenemos en nuestra mano para tomar de la gracia infinita de Dios. Tu gracia vertida en la cruz del Calvario, que es poderosa, más poderosa que todo. Que hace temblar a los demonios y los hace temblar de veras porque sabe que estarán perdidos por los siglos sin fin. Y que si nosotros te aceptamos de veras, nada podrán hacer contra nosotros. Bendice a mis hermanos en Cristo. Acompáñanos en este viernes de noche hasta nuestros hogares. Y tráenos mañana a la hora indicada para que podamos rendirte culto y alabanza en una hora muy especial y de sorpresas grandes en el día de mañana. Los suplicamos en el poderoso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Hermanos, que Dios nos sostenga y nos guarde. Hasta mañana. Feliz Amén. 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 dame tu manto de salvación, Cristo lo acepto, tengo el pecado, dame las puertas.